Bienvenidos a la conferencia psicológica del día sábado Les recuerdo, yo soy Psicomar Susano Y el día de hoy tomamos para esta conferencia La investigación se hizo a cargo de Iturbide Rut 2015, Utopía Romántica Contemporánea Género y Ficción Audiovisual Un estudio de caso El Barco En esta ocasión estamos frente a uno de los mitos más difíciles de concebir Como malos, puesto que nos entregamos por completo al hábito de la relación de pareja Dejando de lado amistades y redes sociales y familiares Un tema muy importante Ya que si dejamos todo esto que nos conforma como personas Entonces nos volvemos vacíos Por cumplir nuestra misión en la vida Cambiar por nuestra pareja o cambiar a nuestra pareja Dos casos dignos del análisis psicológico Para darle herramientas a la relación de pareja Para auxiliarse de no dañar la relación en nombre del amor El mito del amor De que este amor es omnipotente porque lo puede todo Forma parte de la cultura amorosa de Occidente Dicho amor resulta, dicho mito Resulta de una concepción de amor como poderoso No solo porque se convierte en la herramienta de salvación prioritaria Para que las personas Sobre todo para aquellas construidas como seres para otros Sino que además se percibe como un instrumento para el cambio Sobre todo para las mujeres Para el cambio por amor Bien, en este caso Bien sea propio En el síndrome de la devoción El amor se utiliza para cambiar Y que nos quieran Dejar salir Dejar de salir con amigas Porque a mi novio no le gusta la idea Es decir, poner toda mi vida A favor de mi pareja O bien ajeno Síndrome del doctor de almas perdidas Para cambiar a otras personas Y así quererlas Si le quiero mucho Él cambiará Y dejará de gritarme O bien Para ambas cosas al mismo tiempo Elementos que componen el mito del amor Lo puede todo Por ello La ficción mediática se utiliza Lo que se denomina El happy end Es decir, los finales felices Que suponen un aliciente Para el público No sólo porque se demuestra Aunque no sólo se trate de ficción Que el amor es posible A pesar de las dificultades Y libera al público De sus contradicciones íntimas Sino también porque se presenta A los enamorados hombres Como diferentes Como diferentes a otros hombres Aunque sea de modo temporal De esta manera Se ofrece la lectura De la fantasía De poder conciliar La diferencia Y el dominio De los hombres A esto debe sumarse Otra idea Interesante Como es la relativa A la falsa sensación De que hay ciertas emociones Que son incontrolables Y frente a las que poco Puede hacerse Ya que la emoción Nos arrastra Arrebato pasional Como atenuante De un asesinato De una mujer En manos de su pareja Por ejemplo Circunstancia Esta que niega Toda la posibilidad De reflexión Y negociación Frente a las mismas Y justifica Acciones Que tienen lugar Bajo este prisma De incontinencia O inhibición Como puede ser La violencia De género Este mito De que el amor Lo puede todo Está especialmente Asociado A otros tres mitos Que en cierta manera Derivan de él El mito Del amor verdadero Es incondicional Que supone Sufrimiento Y sacrificio Y que por tanto Es puro A modo de conclusión La manera De enfrentar El síndrome De devoción Primero que nada Es acudiendo A terapia Ya que nos topamos Con un mecanismo De dependencia Dentro de la relación De pareja Por el cual Lo dejamos todo En nombre Del amor Para mostrarnos Como púlculos Dentro de la relación Pensando que Al presentarnos De esta manera Nuestra pareja No nos puede dejar Por este motivo La caída emocional Puede ser Muy grande Y lastimarnos mucho Puesto que cedemos El control A nuestras emociones A una pareja Que aún No conocemos Y que solamente Nos presenta El símbolo Nos representa El símbolo De la persona Que nos viene A salvar Y en el caso Del síndrome Del doctor de almas Pretendemos Primero que nada Curar al otro De sus hábitos Aquí se pone En juego Un narcisismo Que podemos Cambiar al mundo Sin ser afectados Por él Y por este motivo Cuando algo Se nos sale De control Nuestra afectación Emocional Se sale De control También Y podemos Llegar a Despersonalizarnos Disuciarnos Más aún En el caso De no generar Buena comunicación Con nuestra pareja Y hábitos Saludables Sino por el contrario Pensar Que el amor Y la atracción Mutua Con la pareja Son elementos Que pueden curar La relación Sin tomar en cuenta Que el amor No tiene la responsabilidad De ser terapéutico Y existen medios Como la terapia De pareja Que ejercen Dicha función A favor De la relación Lastimosamente Una persona Narcisista Es poco probable Que acuda a terapia Por considerarse sana Y en este caso La persona única En el mundo Que puede cambiar No solo La relación Sino La vida De su pareja Así es que Por ahora Sería todo Les recuerdo Mi nombre Es Psicomar Susano Me pueden seguir En instagram Y por supuesto Ver la repetición De esta conferencia Psicológica A través De Biblioteca Psicológica Virtual En youtube Nos vemos En la siguiente Suscríbete Y comparte Si tocamos Temas Que te interesen Hasta luego ¿Qué te interesen